hola mi gente le trae le trae un discurso porque quieren eliminar a tiktok tiktok lo lo inventaron los chinos esa fue una compañía china que hizo tiktok entonces los eeuu piensa que tiktok es una aplicación para sacar las informaciones a los otros países y más a eeuu eeuu tienen el temor que le vayan a hackear el sistema electrónico o cosas raras de ellos o vaina de vaina de su trabajo de su comercio y cosas militares por eso yo quiero eliminar la estricto en eeuu por eso le trae esta información que muchos quieren saber quizás porque van a ser tiktok yo tengo muchos seguidores en tiktok pero yo tengo muchos seguidores en tiktok yo soy el bosque oficial en tiktok tengo una buena cantidad en tiktok ya tengo un poquito de fama pero vivo en la república dominicana yo se lo hago este vídeo para todos esos países que algunos me siguen de españa puerto rico estados unidos méxico honduras y de república dominicana que me siguen mucha gente detrás de información por eso que quieren eliminar tiktok porque en eeuu cree que china inventó esa aplicación para hackear todos los sistemas de ellos pero yo creo que esos son los americanos de con su envidia tal vez porque no han traído como algo que han venido que ha dominado tanto el mundo estricto ven ha venido a este mundo como a dominar mucho esto es una plataforma que lo usa más de 100 países mundialmente y entonces eeuu ve que no puede tirar una plataforma así que ha podido dominar el mundo china pudo traer algo algo bueno que así cualquiera persona alcanza muchos seguidores tiktok vino mejor que instagram mejor que youtube una plataforma que nacha y muchas aplicaciones tiktok supuestamente lo van a eliminar en allá en eeuu en los otros países tiktok va a seguir funcionando detrás de esta información para que lo que están en españa en puerto rico o en méxico en república dominicana y otros países esos países no lo van a eliminar tiktok tiktok va a seguir funcionando normal pero en eeuu lo van a eliminar supuestamente bueno si te gustó mi vídeo si te gustó esta información que yo te estoy dando suscríbete a mi canal que yo hago también vídeos en tiktok y también aquí en youtube yo tengo vídeos diferentes aquí en youtube que no lo subo a mi tiktok suscríbete a mi canal para que tengas más informaciones de mi vídeo ya con vídeos solamente de chiste y relaja baba suscríbete